El movimiento de trabajadores excluidos fue impulsar de la Ley de Basura Cero y la realidad es que nos plantean, groseramente, querer abrir cinco puntos de la ley donde no nos dan la propuesta ni siquiera para leerla ni acercarla, diciendo pura y exclusivamente que quieren incinerar la basura. Quemar. Quemar todo lo que tiene que ver con esta palabra basura. Y la verdad que nosotros venimos construyendo hace muchísimo tiempo de algo que es una realidad en la Ciudad de Buenos Aires y que todas las veces que sea necesario lo vamos a decir. Somos hombres y mujeres de trabajo que rompiendo una bolsa de basura hemos generado trabajo. Eso hace que hoy en la Ciudad de Buenos Aires, 12 cooperativas en las cuales en aquel momento encontramos el formato legal que fue el cooperativismo, pudiéramos licitar la Ciudad de Buenos Aires y somos quienes realizamos el servicio de reciclado. Explicarnos que afuera de nuestro país la incineración es una solución para un país donde no hay cartoneros porque nos hablan de Noruega, por ejemplo. Y nosotros estamos en Argentina. Y en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires somos 6.000 cartoneros dentro de un sistema que hemos logrado nosotros. Fuera del sistema somos 12.000. Hace dos años a esta parte estamos llegando a los 12.000 porque antes éramos 10.000. Hay 2.000 cartoneros nuevos en el 2018. Lo que nosotros queremos discutir es que se acote todas las instancias en reciclado. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de que se vota la ley basura cero en el 2006, estamos en el 2018, no vamos a dejar que tan libremente digan que los plazos de la ley basura cero no llegaron a término. No llegaron a término no por nuestro sector. No llega a término porque, por ejemplo, el gobierno de la ciudad con su política pública a nosotros nunca nos dio las herramientas necesarias para poder mostrar la capacidad que tenemos en cuanto a este tema. Somos nosotros los que realmente cuidamos el medio ambiente también. La concepción de la mujer cartonera siempre empezó a hacer el trabajo igual y a la par de un hombre. Nosotras también levantamos 300 kilos en una carreta. Hay algo que nos permitió ir a dar las discusiones, que considerábamos que teníamos un derecho y que le podíamos brindar algo más a la sociedad con algo que esto que veníamos viendo que con las políticas públicas no la llevaban adelante, que es la buena información. Se habla de reciclable pero no se sabe hacer separación en origen. Y lo poco que se sabe o mucho que se sabe en la ciudad de Buenos Aires ha sido porque un cartonero o una cartonera le tocó la puerta a alguien, a un vecino. Y empezamos a utilizar la palabra y eso nos permitió plantarnos desde otro lugar y poder retomar la vida de una mujer como cualquier otra. Porque Promotora nos ha permitido en este reencontrar de mujeres tener espacio y tiempo para poder elegir si queremos estudiar. Estudiamos. Si queremos progresar en la vida, también progresamos. Y si queremos ponerle mucho más tiempo a la militancia propia del sector, también podemos. Nosotros lo que hacemos es ordenarnos un área de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, salir a esa área a explicar timbre por timbre quiénes somos, para qué necesitamos un material, para que el vecino ese que entienda que ese material va a las cooperativas cartoneras, pero por sobre todas las cosas, abrirle la cabeza a la ciudadanía, que no es que vamos a permitir que el Estado, para que ellos reciclen, tenga que haber un impuesto de por medio. Porque no podemos hacer eso por la simple razón de que la ciudad o el gobierno de la ciudad no se ocupa de eso. Entonces siempre quiere castigar al vecino con algo un impuesto. ¡Gracias!